Puebla se encuentra entre los cinco estados con más casos de policías contagiados y fallecidos por COVID-19. A través de un conteo utilizando como fuente de información notas periodísticas de medios de comunicación nacionales y estatales, la organización Causa en Común concluyó que el estado de Puebla registró 167 casos de policías contagiados por COVID-19 y un total de 19 casos de policías fallecidos a causa del virus. Los datos recabados por la organización, con corte del 22 de marzo al 23 de septiembre de 2020, ubican a Puebla en el quinto lugar el número de policías fallecidos al igual que el estado de Guerrero, que registra el mismo número de muertes. En contagios por COVID, la entidad también se ubica en quinto lugar con 167 casos, seguido de Campeche con 360, Ciudad de México con 236 y San Luis Potosí con 211 casos. Causa en Común registró un total de 2.332 contagios y 487 policías fallecidos por COVID-19 en todo el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!